Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Espero que muy bien, hoy tenemos unos cuantos rascas, hoy vamos a rascar unos poquitos más y vamos a rascar 4 rascas de 5 euros, que van a ser 2 del millonario, que sabéis que son mis favoritos el que más premios me ha dado siempre, el que siempre más premio me da, cada vez que hablo se duerce, así que prefiero no decir mucho el rasca del por 20, el rasca de navidad, que de momento no nos ha dado así ningún premio importante y el 7, bueno este año, el 7 de la suerte, que este solamente cuesta 50 céntimos, así que va a ser el primero que vamos a rascar os dejo lista de premios, uy, se ve borroso, pero bueno, no sé lo que pasa, la cámara hoy que se ve un poquito regular pues bueno, los premios ya sabéis que son desde, ahora se me parece mejor, desde 50 céntimos de euro hasta 3.000 euros si me veis desde fuera, como siempre digo, más o menos hacer el cálculo que un euro equivale a un dólar americano y no siempre es igual, pero más o menos, el 7 de la suerte, pues jugamos, rascamos y si nos sale el número 7 pues premio al instante, que veremos el que es, si sale una estrella, que a mí de momento no me ha salido nunca serían 10 euros al instante, venga, vamos a ver, la inversión es, no sé si lo he dicho, de 20 euros con 50 el 1 y el 8 de momento no hay premio, el 2 nada, y el 5 tampoco, bueno, vamos a ver, 3 nada ahí, pues tenemos premio, bueno, por lo menos, este está recuperado, vamos a ver el premio, si son 50 céntimos ya estaría recuperado, si fuera un euro, pues, o más, pues estaríamos con ganancias en el primero de los rasca vamos a ver el premio que es, vamos a ver, vamos a ver ¡ay, 3 euros! ¡qué bien! pues, 3 euros en el rasca del E, 7 de la suerte yo creo que nunca me había salido un premio de 3 euros en este rasca no puedo hacer nada con la cámara porque hoy se desenfoca sola, estoy intentando pues que se vea bien pero bueno, 3 euritos en este rasca voy ahora con otro rasca, voy a rascar uno de navidad este tenemos premios desde 5 euros hasta medio millón aquí tenéis la lista de premios que ahí sí que se ve y nos debe de salir, hay dos áreas de juego en uno de aquí, un símbolo de estos aquí para premio o varios empiezo con el 3 pues el caramelo, pues se mira como no está, de momento no hay premio el guante, pues tampoco está está el gorro de Papá Noel la taza tampoco la estrella tampoco la guirnalda tampoco la carta nada el carámbano tampoco el regalo nada la chimenea tampoco la galleta nada, de momento no hay premio la bufanda tampoco y el patín nada de momento en el primer área de juego no hay premio vamos con el segundo que son los renos nos debe salir dos cantidades iguales para llevarte el premio correspondiente vamos a ver si nos sale uno venga vamos a ver pues 250.000 estaría bien otra cantidad de 250.000 euros 25 que bueno estaríamos con ganancias 250 que estaría mejor que los 25 venga vamos a ver venga 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 50 y 50 como no se repite pues no hay premio en este rasca vamos con otro rasca que voy a por el por 20 premios hasta medio millón de euros desde 5 euros hasta medio millón vamos a ver con qué número jugamos con el 10 ya sabe con símbolo multiplicar se multiplica el premio 18, 15, 20 y 3 vamos a ver si hay premio a ver ahora ahora venga empiezo el 14 pues como no está no hay premio de momento el 1 tampoco el 16 tampoco el 7 nada el 11 tampoco el 13 nada de momento no tenemos premio en este rasca el 12 o el 9 ninguno de los dos así que de momento nada el número 2 tampoco y venga 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 el último el último el 8 nada llevamos el 18 el por 20 no ha traído premio vamos con el millonario mis favoritos premios desde 5 euros hasta medio millón de euros se juega igual como los otros rascas con los números de arriba y si nos sale un símbolo pues nos llevaríamos la cantidad correspondiente al símbolo el símbolo por 2 se multiplicaría premio por 2 el 29 el 3 el 26 el 21 y el 12 esos son los números con los que jugamos empiezo empiezo el 30 como no está no hay premio el 7 el 7 tampoco recordad suscribiros dar a la campanilla de notificaciones si me ves desde youtube y también dejar un like porque eso ayuda mucho mucho a que lo recomiende la plataforma el 19 tampoco el 6 tampoco el 17 nada el 10 tampoco sigo el 11 nada el 13 tampoco el 18 tampoco bueno última posibilidad de premio en este rasca del millonario venga vamos vamos venga vamos 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 premio símbolo el 21 ay pues tenemos premio el 21 has visto el último el que más sale pues tenemos premio en este rasca vamos a ver si salen 5 euros o sale más en el rasca vamos a ver si lo pongo un poquito más más lejos y se ahí vamos a ver qué sale hoy venga vamos vamos a ver si sale más de 5 venga uh no se rasca no sé qué pasa a ver si es un premio gordo vamos a ver no se sale ah ay pues 10 euros bien se han recuperado las dos rascas del millonario y aún queda otro por rascar otro millonario uh digo a ver si sale un premio sale un medio millón venga vamos es que no se rascaba el 21 el 27 el 4 el 2 y el 9 venga vamos con otro premio con el millonario que ya sabéis porque me gusta más venga el 18 nada el 16 tampoco el 13 tampoco el 11 tampoco el 8 tampoco bueno estamos en mitad del rasca y vamos a ver si tenemos premio antes ha salido en la última estrella el premio el 6 nada ya por lo menos se ha recuperado ah y otro premio que bien el 21 estaba diciendo ya por lo menos se ha recuperado más de la mitad pero con ese rasca ya si sale aunque sean 5 euros hubiéramos recuperado casi todo y si sale en 10 pues con ganancias estaríamos venga oh que bien estos dos son seguidos estos o no no sé ah no no son seguidos pero bueno me lo vendieron al mismo vez el 17 nada el 1 tampoco y el 3 tampoco bueno vamos a ver si sale como antes que han salido más de 5 euros estaría estupendo pero bueno ya con 5 está muy bien venga vamos a ver vamos 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 pues 5 euritos más aquí sí que está recuperado casi todo bueno nos vemos en próximos vídeos y perdonad que hoy que no sé lo que le pasa a la cámara que se desenfoca nos vemos chao chao